Se va afuera cuando en estos precisos momentos se pita el final del primer tiempo. Gana Holanda por 1-0 a Rusia. Hacemos una pausa y ya regresamos en las pantallas de Gol TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la calidad, el toque y la pasión del fútbol peruano. Tu fútbol Perú. Todos los miércoles por Gol TV. Lunes. Ecuador nos trae su mejor fútbol. Y nosotros, todo sobre él. Pasión por el fútbol. Este lunes, por Gol TV. Sacándola González. Oña en la marca. Vides se pegó como los dioses. Dos tiene Católica, cero Barcelona. Factor Bruno Vides. Se despacio Barcelona y se juntan. Chalá, Vides, Amarilla y otra vez Vides para sacar ese derechazo. Un poco distante al arco de Frascarelli que nada pudo hacer. El mejor jugador del partido hasta el momento. Yo te lo había dicho. Bruno Vides marca la segunda para Universidad Católica. Problemas en Barcelona para la contención. Universidad Católica se aprovecha de aquello. Dos a cero está ganando el equipo camarata. Lunes. Los mejores talentos de la garra uruguaya. Los verás primero aquí. Tu fútbol Uruguay. Este lunes, por Gol TV. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 Gol Noticias, martes a sábado por Gol TV Los mejores gores, las mejores jugadas y polémicas de cada partido El análisis más completo sobre el fútbol ecuatoriano en el show del fútbol De martes a sábado por Gol TV Logró tocarla por encima de la cota ¡Gol! Golazo, señores, del Club Nacional de Fútbol El vecino de primera lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba Y en dos minutos hace dos Esto es fútbol, señores Ahí está, otra vez el 29, Thiago Vecino Esta vez la asistencia de Matías Viña Nacional 3 Racing 0 de Alumbeso Golazo de Nacional, liquida y termina goreando Volvemos, regresamos amigos de Gol TV Pantallas de Gol TV Volvemos, sigues, del Club Nacional de Fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 Va a levantar Felipe Carvallo Al área, el arquero Puño hacia afuera otra vez Del arquero Dobson, le quedó al Chori Tiró ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Atentos flores El Chori Castro ¡Golazo! Impresionante Este animalito de Dios La cazó como venía ¿De cuánto? Me pregunto ¿Cuánto? ¿Reinta y ocho? ¡Cuarenta y dos metros! ¡Una barbaridad! ¡Paradito! Quedó Dobson ¡Una bestia, señoras, señores! El Chori Castro Nacional ¡Dos! Peña, Aron, cero ¡Mamita! ¡Qué gol! ¡Vamos, vamos! Lunes Ecuador nos trae su mejor fútbol y nosotros todo sobre él pasión por el fútbol este lunes por Gol TV